La inauguración de la más reciente fábrica de la empresa Marquardt. Para la ocasión, Harald Marquardt invitó a políticos mexicanos y a gente de todo el mundo. La empresa fabricará aquí llaves electrónicas y componentes para herramientas eléctricas. La creciente demanda de los clientes estadounidenses por sus productos hizo que la empresa buscara en varios países nuevas ubicaciones donde realizar su producción. Comparamos todas las ventajas y desventajas respecto a la logística, la accesibilidad, la disponibilidad y calificación del personal. Y luego de comparar todos esos criterios, elegimos este lugar. Productos como los sistemas Start-Stop para automóviles se realizan aquí a mano. Hace tiempo que México no es solo interesante para las empresas por sus menores costos en mano de obra, sino sobre todo por su cercanía a Estados Unidos y Sudamérica. Esa es por lo menos la experiencia de Thomas Wagner, que asesoró a Marquardt y a otras 35 empresas alemanas en el establecimiento de plantas de producción en México. Las empresas de hoy, como las del señor Marquardt, están abiertas al mundo. Quieren estar activas e invertir en todas partes. Quieren tener éxito y la mayoría de las empresas que se han establecido en México lo han tenido. La nueva fábrica de la empresa Marquardt tiene 12.000 metros cuadrados. Está ubicada dentro de un parque industrial ocupado en más de un 50% por empresas de origen alemán. Algo más al norte, una delegación alemana visita otro parque industrial. Es parte de un recorrido por México que los informa sobre las posibilidades de inversión en el país. Solo cinco empresas alemanas aceptaron la invitación. La preocupación por el estado de la seguridad en México es grande. Por supuesto que en un comienzo hay mucha preocupación por las noticias que llegan a Alemania sobre los problemas de criminalidad y drogas en México. Pero a fin de cuentas, las empresas alemanas ven que también hay muy buenas posibilidades en México. La criminalidad en el país también es un tema para estos visitantes. No entiendo el problema. Hay ciudades en Estados Unidos que también son peligrosas. También en Sudáfrica, donde estuve varios años, y en Brasil, donde trabajamos. Allí la criminalidad es siempre un problema. Hay simplemente que mantener medidas de seguridad y ser cauteloso. La mayoría de la delegación quiere seguir buscando lugares donde establecerse. Y esta región parece ser especialmente adecuada. La ciudad de Querétaro está a poco más de una hora del parque industrial y es considerada la más segura de México. Tiene un millón de habitantes, muchos de los cuales son extranjeros. Como por ejemplo, Thomas Wagner, que vive aquí desde hace más de 13 años. Me fue muy bien aquí. En unos cuatro años pude montar mi propia empresa y tengo mucho éxito. Eso me gusta mucho de acá. Por supuesto, también mi familia y el trato cotidiano con los mexicanos. Y también me encanta esto de convencer a empresas alemanas que vengan a establecerse aquí, en México. Ahora Thomas Wagner espera llamadas de Alemania, de empresas que, a pesar de los riesgos, quieran dar el paso para establecerse en México. Gracias por ver el video.